Una gruesa capa de nieve blanca cubre las montañas de la Sierra Nevada en California, resultado de las 31 tormentas fluviales atmosféricas que azotaron el estado desde diciembre. Esta nieve es una fuente vital para nutrir los acuíferos y embalses del estado. Una medición manual y de 130 sensores en todo el estado arrojó buenas noticias. Se registró un 237% del promedio para abril, más que cualquier otro año desde que se implementó la red de sensores de nieve a mediados de los 80. Sean de Guzmán, del Departamento de Recursos Hídricos de California, advierte que aunque ayudará a reponer los niveles de agua de muchos embalses en el estado, el tamaño y la distribución de la capa de nieve de este año presenta un grave riesgo cuando empiece el deshielo. Puede tener grandes complicaciones como inundaciones si este deshielo ocurre demasiadamente rápido y también especialmente si el deshielo coincide con lluvias intensas y altas temperaturas. El científico Pablo Ortiz, experto en clima y agua, señala que como consecuencia... ...los ríos, presas y algunos diques tengan demasiada presión de ese exceso de agua, se desborden o se rompan. Y los más afectados... Las comunidades rurales de bajos ingresos, muchas de esas comunidades son trabajadores del campo. Las agencias estatales están trabajando en modelos de predicción y planificando una estrategia para informar y alertar a las poblaciones que estén en zonas de riesgo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.